Para este Fiestas Patrias ya se tiene pensado un dispositivo de seguridad, precisamente para el 15 de septiembre en especial. Van a estar trabajando un turno del cuerpo de bomberos y el personal de emergencias. Un aproximado de 25 personas, aunado a los que se nos junten, de Protección Civil Municipal y obviamente en conjunto con la Secretaría de Seguridad Pública, que es su Policía Estatal, su Policía de Tránsito, la Fiscalía General del Estado y todos aquellos que estemos inmersos en este tema para cuidar de la población. La Secretaría de Protección Civil destinará alrededor de 25 elementos para el dispositivo de seguridad que se implementará durante las Fiestas Patrias este 15 de septiembre, informó el director de Administración de Emergencias, Mario Elizalde Jiménez, quien destacó que se trabajará de manera coordinada con la Secretaría de Seguridad Pública, la Fiscalía General del Estado y el Ejército. Afirmó que la pirotecnia que se usará para la ceremonia del grito de independencia está debidamente regulada y exhortó a la población a tomar su distancia para que de generarse humo abundante por los explosivos no afecte su salud. En el caso de la pirotecnia que se va a llevar a cabo, esa pirotecnia está controlada y está vigilada desde su salida de la ciudad donde se adquiere hasta llegar aquí a la ciudad de Campeche, donde se le da parte a la 33 zona militar por parte de la Dirección Municipal de Protección Civil, quienes son ellos que regulan la entrada de pirotecnia en el Estado y en conjunto le hacemos la inspección al lugar donde se va a instalar. Mario Elizalde adelantó que además del 7 al 29 de septiembre también apoyarán en la feria en dos puestos de mando, uno en San Román y otro en el Foro Aquimpeche. Con imágenes de Manuel Luque, Telemar Noticias, Yesenia Ague.